Pa' casasa, cita' odo' pa' Yatakayo kuwa leo amakesho Pa' casasa, pa' casasa, cita' odo' pa' Yatakayo kuwa leo amakesho Pa' kuwa mimi na amini Maneno yake, Yesu Kristo Cita' ofu kamwe Pa' kuwa mimi na amini Maneno yake, Yesu Kristo Cita' ofu kamwe Yatakayo kuwa mimi na amini Maneno yake, Yesu Kristo Cita' ofu kamwe Amea shinda yote Duko pande wangu Anani pigania Sinadu itena Ame maliza yote Palem salabani Amea shinda yote Amea shinda yote Yatakayo kuwa mimi na amini Sitalia, tena machozi Nimepata mtuliza moyo Kwa kuwa yeye ni mungu wangu Ameutowa uhai wake kwangu Mpezi wangu, yesu Kwa kuwa yeye ni mungu wangu Ameutowa uhai wake kwangu Mpezi wangu, yesu Yuko pande wangu, anani pigania Sina dui tena Ame maliza yote, pale msalabani Amea shinda yote Mpezi wangu, anani pigania Sina dui tena Amea maliza yote, pale msalabani Amea shinda yote Amea Amea Amea